Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero, nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así, así se alaba Dios, alzando las manos todos, así se alaba Dios, palmeando las manos todos, palmeando las manos todos, así se alaba Dios. Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, así se alaba Dios, lloverá, lloverá, fuego celestial. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, Espíritu Santo y fuego Espíritu Santo y fuego Función, poder y fuego Y eso es el Espíritu Santo 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 Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos Algo está descendiendo Algo está descendiendo Algo está descendiendo De arriba de los cielos Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo de arriba de los cielos Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo de arriba de los cielos Eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y déjalo que se mueva 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 Y déjalo que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Y déjalo que se mueva Un saludo para Oaxaca, Oaxaca Vamos a alabar al señor, compaderos y armas Vamos a alabar al señor, compaderos y armas Y así, y aquí, así se alaba Dios Y así, y aquí, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Vamos a alabar al Señor, companderos y hartas Vamos a alabar al Señor, companderos y hartas Y así, y aquí, así se alaba a Dios Y así, y aquí, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Y aquí, y aquí, así, así se alaba a Dios Y así, y así, así se alaba a Dios Sacúdete el polvo hermano y ven, ven a las plantas del Señor Él te quiere bendecir con todo su amor Sacúdete el polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Sacúdete el polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de grande manera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de grande manera Así es hermano, de grande manera, Él te bendecirá Gloria al Señor, gloria a Dios Sacúdete el polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Sacúdete el polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de grande manera Porque el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de grande manera Algo está pasando en la casa de Dios Algo está pasando por los hijos del Señor Pues el Señor, pues el Señor Está derramando tu santa bendición Pues el Señor, pues el Señor Está derramando tu santa bendición Hoy es tu bendición Hoy es tu bendición, tómala O la dejes escapar, es tuya Abraza Algo está pasando en la casa de Dios Algo está pasando con los hijos del Señor Pues el Señor, pues el Señor Pues el Señor, pues el Señor Está derramando tu santa bendición Pues el Señor, pues el Señor Está derramando tu santa bendición Sacúdete el polvo de tus pies y deja esa maldición afuera Pues el Señor se desea Pues el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de grande manera Pues el Señor te quiere bendecir, te quiere bendecir de grande manera Quiero andar mi señor por tus cenas de amor Elevándome más y más Por lo que era impartiendo alegría y soledad Pero llena de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar ya no esté de tu amor El camino por donde yo voy Tengo cerca de ti, oh mi buen salvador No permitas, señor, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Pero llena de tu bondad Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar ya no esté de tu amor El camino por donde yo voy La jornada a jugar pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permíteme cantar, amigo, en salvador Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar ya no esté de tu amor El camino por donde yo voy Este es el gozo que llevo aquí en mi alma Este es el gozo que llevo aquí en mi ser Estoy sintiendo la bendita presencia Estoy sintiendo a Jesús de Nazaret Este es el gozo que llevo aquí en mi alma Este es el gozo que llevo aquí en mi ser Estoy sintiendo la bendita presencia Estoy sintiendo a Jesús de Nazaret Y si tu quieres sentir, amado amigo Este gran gozo que llevo aquí en mi ser Tú debete recibir a mi Cristo Recibe a Jesús Cristo, a Jesús de Nazaret Y si tu quieres sentir, amado amigo Este gran gozo que llevo aquí en mi ser Tú debete recibir a mi Cristo Recibe a Jesús Cristo, a Jesús de Nazaret Y eso que estamos comenzando Yo me gozo, yo me gozo Hermano, gózate Con Jesús mi Salvador Hermano, gózate Yo me gozo con mi Cristo Hermano, gózate Con Jesús mi Redentor Hermano, gózate Yo me gozo en su presencia Hermano, gózate En la presencia del Señor Hermano, gózate Y si tu quieres sentir, amado amigo Este gran gozo que llevo aquí en mi ser Tú debete recibir a mi Cristo Recibe a Jesús Cristo, a Jesús de Nazaret Y si tu quieres sentir, amado amigo Este gran gozo que llevo aquí en mi ser Tú debete recibir a mi Cristo Recibe a Jesús Cristo, a Jesús de Nazaret A José Y después dicen que Dios no vive, hermano Vamos, Jehová Yo me gozo, yo me gozo Hermano, gózate Con Jesús mi Salvador Hermano, gózate Yo me gozo con mi Cristo Hermano, gózate Con Jesús mi Redentor Hermano, gózate Yo me gozo en su presencia Hermano, gózate En la presencia del Señor Hermano, gózate Y si tu quieres sentir, amado amigo Este gran gozo que llevo aquí en mi ser Tú debete recibir a mi Cristo Recibe a Jesús Cristo, a Jesús de Nazaret Yo me gozo, yo me gozo, yo me gozo Hermano, gózate Gozo, 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 gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo, el dator de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Pero un día Cristo, el dator de la vida Pero un día Cristo, el dator de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo, el dator de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Pero un día Cristo, el dator de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos todos a alabar al Rey Vamos 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 todos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón No te canses de alabarle, no te canses de adorarle Alábale con tus manos, alábale con tus pies, alábale con tu cuerpo, alábale con tu ser Alábale con tus manos, alábale con tus pies, alábale con tu cuerpo, alábale con tu ser El poder está aquí, el poder está aquí El poder está aquí, aquí en este lugar Y el poder está aquí, y el poder está aquí, aquí en este lugar Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Y está descendiendo el fuego Y está descendiendo el fuego Función, poder y fuego Función, poder y fuego Función, poder y fuego Eso es lo que queremos Función, poder y fuego Función, poder y fuego Función, poder y fuego Eso es lo que queremos Sigue, sigue, sigue Sigue alabando a Dios Sigue, sigue, sigue Gracias.